Música Estimados estudiantes, dentro de la materia de metodología de la investigación ustedes deben distinguir claramente los diferentes enfoques que se deben trabajar el enfoque cualitativo, el mixto y el cualitativo, vamos a ver sus similitudes y diferencias es importante que ustedes puedan adquirir las habilidades, puedan ver las características y tengan en cuenta los diferentes métodos para poder trabajar en los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto Música Música El cualitativo se basa en la recolección de datos es un tema muy concreto y se refiere más al mundo real por lo tanto tiene unas características como son primero, debe haber un problema de investigación que se pueda medir el segundo, es la recolección del marco teórico, o sea, la recolección de la literatura el tercero, la creación de hipótesis que se hace antes de la investigación el cuarto, la medición y comprobación de la hipótesis el quinto, el poder concretar los ensayos dentro de la investigación para poder llegar a un punto concreto como ven, todo está basado en números, en estadísticas que son las características del enfoque cuantitativo Continuamos con el segundo enfoque que es el cualitativo como su nombre lo indica, hace más un tema subjetivo no tiene en cuenta tanto la parte numérica como en el primer enfoque pero se basa más en las observaciones directas del fenómeno es mucho más social su primera característica es que no hay una metodología estructurada no hay unos pasos para seguir estructurados la segunda es que está basado en la observación directa de las personas dentro de su área de trabajo o de investigación la tercera es que no hay un método preestablecido para poder recolectar la información la cuarta es que tampoco se generan hipótesis antes del proyecto sino que se van generando durante el proyecto como ven, es un enfoque mucho más subjetivo y unido a la parte social el último enfoque que se estudia es el mixto este no quiere reemplazar ninguno de los dos anteriores sino todo lo contrario, complementarlos en la última época se ha estudiado mucho este enfoque como uno de los enfoques que mejora la investigación sus características es que profundiza en la misma combina diferentes técnicas mejorando la comprensión del problema la segunda es que mejora la creatividad del investigador porque puede combinar diferentes métodos de recolección de información que le permite llegar a una mejor conclusión de la investigación la tercera es que no es una camisa de fuerza sino que permite la aplicación de recolección de datos tanto numéricos como no numéricos lo cual hace que la investigación tenga una perspectiva mucho más amplia como ven, este enfoque hace que el investigador tenga que conocer de los dos primeros para poder llegar a tener una mejor conclusión en su investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!